Vamos a referirnos a un tema muy delicado del que venimos hablando desde el principio de año nosotros, que es el para que no te pase. Ustedes recuerdan manifestaciones, marchas y la sanción de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que salió con una mayoría absoluta para este proyecto que intenta darle lugar a las víctimas en el proceso penal, asistir a las víctimas de delitos de la Argentina y mejorar las condiciones para que no se termine con esta puerta giratoria de hace tanto tiempo. Está con nosotros Roberto Almeida, él es viuda de Ana María Domínguez, él es víctima de un hecho de violencia terrible hace ya muchos años y es uno de los que más trabaja para este proyecto, que corre el riesgo de quedarse en la puerta, de no ser aprobado en el Senado. Roberto, gracias por venir. Contanos qué es lo que está pasando. Gracias a ustedes por invitarme. En realidad lo que estamos esperando es que senadores trate la sanción que falta en la Cámara justamente porque ya tiene media sanción la ley de víctimas de delitos, que es la primera en la República Argentina después de tantos años de lucha. Pero acá hay otro paquete de medidas, paquetes de leyes que ya tienen media sanción, que está la de la famosa puerta giratoria y después está la 24.660, que es la de ejecución penal. Ahora, ¿son distintas leyes? ¿Son distintas leyes? ¿Y todas están para ser tratadas ahora en el Senado? Se pusieron en extraordinario, o sea, eso lo pidió el presidente que se trabaje en extraordinario. ¿Pero Pinedo qué les dijo? ¿Que no se va a tratar en extraordinario? Todavía, en realidad, él lo dijo, pero hoy vamos a estar en el Congreso nosotros tratando de hablar con distintos senadores para ver cuál es la postura de cada uno, porque sinceramente nos sentimos realmente defraudados, porque son leyes que van a proteger justamente la calidad de vida de los argentinos. Y no van a cercenar ningún derecho de los presos, ningún derecho, al contrario, creo que lo que va a favorecer es que el día de mañana se puedan reducir los presos en la cárcel. A ver, pero para repasemos, Roberto, ¿qué son? ¿Tres proyectos? Claro, tenés la... Los tres con media sanción en la Cámara de Diputados. Exactamente. Es decir, con que se aprueben mañana miércoles en el Senado o el miércoles que viene, pero el miércoles que viene yo creo que ya no va a haber nadie en el Congreso. Es lo que están diciendo, lo que sí creo que deberían hacerlo, porque les corresponde hacerlo. A ver, ¿cuáles son? Repasá las tres leyes. Tenés la. Una ley de asistencia a la víctima. La ley de asistencia a la víctima de delito, que es muy importante, que es la primera en la República Argentina que nos va a permitir armar en todo el territorio nacional asistencias directas para la víctima, donde se va a trabajar directamente sobre la denuncia en los lugares de asistencia a la víctima. O sea, se deja de lado el tema de las fiscalías, la policía, que tiene otras actividades mucho más importantes también. Eso es por un lado. Y después tenés la de fortalecimiento de la ley 24.660. Digo fortalecimiento porque es la ley madre, que si vos tenés una ley madre fortalecida. Esta es la de las escarcelaciones. Esa es la que te va a... ¿Qué es lo que va a permitir la 24.660? Que de alguna manera se controle mucho más los beneficios que vos vas a poder pedir. ¿Qué significa esto? No va a ser tan fácil que tenga una escarcelación. No va a ser tan fácil que tenga una morigeración. No va a ser tan fácil que con un simple, buena conducta del servicio penitenciario, vuelvas a la calle. Es una salida transitoria. Es control. Es control para los jueces, es control para el servicio penitenciario, es control. No le exceda ningún beneficio a los presos. Y si los tratados internacionales tienen alguna duda, me parece que también es una discusión que algún día tienen que dar. Hay tratados internacionales que son bastante cuestionables. ¿Y la tercera? La tercera es la famosa puerta giratoria. Justamente. Lo que también va a impedir esa entrada y salida rápidamente, donde está la ley de flaglancia también, que es muy importante porque se va a actuar sobre el momento, sobre el delito. Entonces, es un paquete de medidas que tiene que ver con la vida, con favorecer a la vida. Ayer, Roberto, decíamos acá que lo que más polémica había generado era la segunda de estas, esto de la puerta giratoria, las escarcelaciones, salidas transitorias y demás. Y que se había recibido como cierta amenaza de parte de los delincuentes prendiendo frazadas y mostrándolas por las ventanas. ¿En dónde? En las cárceles. En distintos penales, como queriendo indicar que si esto avanzaba podía llegar a haber algún tipo de desbande en los penales. Y que había trascendido dentro del Congreso, que era esto lo que había acusado el oficialismo de algún modo, de decir, bueno, pasémoslo para el año que viene, porque estamos en diciembre, si ahora tenemos este bolonqui en este momento. Absolutamente. ¿Es así? Dijiste absolutamente. ¿Y en ese caso que se dejan apretar por los detenidos? Mira, básicamente me parece que son hijos del rigor, porque si vos estás planteando que por una manifestación de presos, que son el 2% de la población de la República Argentina, o sea, el 98% somos los que estamos haciendo las cosas bien, ¿correcto? Entonces, te dejas presionar por ciertos elementos, porque no querés tener una condición social extrema a fin de año, yo lo entiendo y me parece genial, no queremos ni violencia, no queremos que las cárceles estén hacinadas tampoco, pero el tema de las cárceles, los hacinamientos y todo, no es culpa de los familiares víctimas. Yo lo que les digo sinceramente a los políticos, que piensen de que no queremos que se abran más cárceles, pero tampoco queremos que se abran más cementerios, que es lo que está sucediendo, desgraciadamente, cada vez más. Y sí, es lo que sentimos, es lo que vivimos permanentemente. ¿Esto te lo ha dicho alguien? ¿Lo dicen ellos fuera de cámara? Lo hemos hablado con asesores de distintos senadores, y dicen, tenemos que parar los decibeles porque tenemos estos motines, no queremos una confrontación. Esto es muy grave, porque si el gobierno y el Senado no legislan, porque les tienen miedo a los presos... Es una apretada, en este caso sí, y sí, se están dejando apretadas. Hay organismos de derechos humanos, tienen una organización muy fuerte que eso lo pondera, lo pondera como una gran bandera. Ahora, vuelvo a repetirle, esto no es un enfrentamiento de los familiares de víctima con los presos. Para nada buscamos que los presos que tienen una condena, pasen lo que están pasando. Me parece inhumano, pero también es inhumano vivir con nosotros presa de los presos, en realidad. Conocemos a Roberto y conocemos al colectivo, para que no te pase, y ustedes siempre dicen, más que cárceles hay que hacer escuelas, está claro que no son gente que anda pidiendo mano dura, están pidiendo que sea un país más decente en todo sentido. Ahora, me preocupa institucionalmente, que le tengan miedo a la población carcelaria, sobre todo porque el diputado salió con una mayoría... En mayoría absoluta, con un trabajo extraordinario, porque nosotros estuvimos en todas las comisiones aportando, porque el primer, te hablo del proyecto de delito de víctima, de asistencia a la víctima, vino con muchas modificaciones que se le hicieron. Nosotros participamos en todas las comisiones, nos escucharon todos. ¿Qué estamos pidiendo? Senadores, escúchenos, ¿quieren tratar la ley el año que viene? Pero que la modifiquen. Pero que la modifiquen. Si ellos creen que tienen algo que no corresponde, trátenla, llámenos a todos los que tenemos participación en esto, que tenemos conocimiento, y hablamos no solo del dolor, sino de la trayectoria y de la lucha, con verdades y con ejemplos de trabajo. Llámenos, pregúntenos, y modifiquen, que vuelva diputado. Yo quiero que salga una ley que sirva para todos, tanto para los presos, para que no sigan delinquiendo, como para los familiares de víctimas, que sigamos siendo presa de los delincuentes. Roberto, mañana se van a estar concentrando en el Congreso. Hoy también vamos a estar, a partir de mediodía vamos a ir, vamos a tratar de hablar con senadores, que nos abran las puertas, queremos contarles cuál es nuestra mirada, apoyar a los que apoyen, y además de criticar a los que no lo quieran hacer. Pero en un ámbito de diálogo, un ámbito democrático, nosotros no escrachamos a nadie, no vamos a hacer ninguna violencia. No hay confrontación, que quiero dejar claro esto, chicos, les pido por favor que me lo permitan decir, quisieron hacer ver que hay una confrontación entre precios y familiares. Somos dos posturas totalmente distintas y firmes. Nosotros vamos por la vida, y ellos van por su propio derecho, que hay que respetarlo, punto. Nosotros vamos por la vida, no vamos por la muerte. Fue la primera vez que se concentraron tanta cantidad de familiares en aquel, para que no te pase, después de un arduo trabajo, lo que fue esa movilización. No, y ahora es un proyecto muy trabajado, de muchos años. Muy, mucho tiempo. Los legisladores tienen la obligación de recibir y dar respuesta a esto. No se puede decir, ah, bueno, por esto, listo, lo guardamos y el año que viene lo charlamos. No, y si hay algo que no les gusta, es que lo modifiquen. Claro. Que lo modifiquen, que vuelva a diputar, y en marzo se convertirá en ley. Lo que no pueden hacer es tenerle miedo a los presos, porque no se puede gobernar con miedo. Es elemental eso. Roberto, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que pase en el Senado. Tanto mañana como, bueno, como todo este tiempo, y en diputados, porque todo indica que el Congreso quiere terminar de trabajar esta semana para irse de vacaciones después de Papá Noel. Increíble. Gracias, Roberto. Vamos con Tommy.